Para mí hoy es un hecho histórico, estaba realmente emocionada cuando venía hacia acá y me sentí re feliz desde el día que me inscribí, desde el día que llegaron las vacunas al Uruguay, estoy re feliz y en este momento estoy realmente emocionada porque toda la crisis que se ha pasado a nivel mundial, a nivel nacional y poderte vacunar, para mí hoy es un sueño, la vacuna es un sueño, una realidad. ¿Cómo fue el momento de la vacunación? No sentí para nada, no sentí ningún dolor, no sentí nada y invito a todo el que todavía siente duda a que lo haga, a que venga, porque no sentís ningún dolor, no sentís nada y está haciendo un paso tan grande hacia que esto salga adelante. Para mí es normal, no se siente nada, normal. Estaban esperando venir, ¿cómo fue a agendarse? Rapidísimo, me agendé el domingo y me dieron para hoy. ¿Y por acá? ¿Cómo fue el momento de la vacunación? También normal, la vacuna más. ¿Y agendarte te costó? No, no, cinco minutos. La verdad que hay muy buena organización, es destacar eso, es sumamente sencillo y ahora esperar nada más que no haya ninguna contraindicación y nada raro. ¿Cómo fue el momento de agendar? También es ágil, también es destacar eso, la organización sumamente rápido, así que nada, nada raro, muy bien todo. Ahora tienes que brindarte la siguiente dosis, ¿en cuántos días te informaron que es? En 28 días, al momento que uno se anota, ¿verdad? Por la página web o por WhatsApp, inmediatamente nos llega un mensaje de texto que ya nos dice el lugar y la fecha de la próxima dosis. Estás a firmar un consentimiento, ¿verdad? Exacto, en el ingreso ya dentro de la organización ya está todo previsto. ¿Cómo fue el momento de la vacuna? ¿Se sintió algo distinto? No, 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 no más bien, no, no más bien. ¿Y respecto a Agendarte fue fácil? Sí, fue rápido, sí, no más bien.